Muy buenos días mis queridos hermanos. Examinando las escrituras diariamente. Jueves 18 de mayo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10 versículo 27. Si no estás seguro de cómo reaccionar en determinada situación, pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? El país en que vivió Jesús estaba formado por personas de diferentes regiones, como Judea, Galilea y Samaria, y la Biblia muestra que había tensiones entre ellas. También había tensiones entre los fariseos y los saduceos, entre la gente y los recaudadores de impuesto, y entre los que habían estudiado en las escuelas rabínicas y los que no. Por si fuera poco, los judíos estaban muy resentidos con los dirigentes políticos, que eran romanos. Pero aunque Jesús enseñaba la verdad y reconocía que Israel era una nación especial para Jehová, nunca enseñó a sus discípulos a creerse mejores ni a despreciar a las personas. Al contrario, les mandó que las vieran como su prójimo y que las amaran. ¡Gracias por ver el video!